¿Por qué aún estás mirando a mí? Debido al gran éxito que se ha tenido con el juego de Pokémon GO y la realidad aumentada la empresa Next Games ha desarrollado un juego similar, pero ahora con la temática de la famosa serie de The Walking Dead. El juego es exactamente igual que Pokémon GO. La idea es salir a la calle a explorar y topándonos a nuestro paso oleadas de zombies, las cuales debemos de matar y despejar el lugar. El juego tendrá todos los caracteres de los personajes de la serie los cuales deberemos desbloquear completando misiones y así seleccionar a nuestro preferido, además de que también conforme avancemos de nivel desbloquearemos nuevas armas. Cada semana el juego tendrá desafíos en los cuales podemos cooperar con otros jugadores para obtener mayores recompensas. Podemos reclamar la ciudad construyendo refugio y salvando a otros sobrevivientes y así mantener libre y despejar a la zona de cualquier amenaza zombie. El juego será lanzado de forma gratuita para las plataformas de iOS y Android el día 12 de julio así que los links del pre-registro de ambos sistemas se los dejaré en la descripción. Así que bueno esto sería todo si te gustó el video no olvides dejar tu like y aquí hay más videos que pueden ser de tu interés.